Colombianos, atención, finalmente Federico Gutiérrez consiguió su cometido, privatizar UNE-EPM. Resulta que este señor, con ayuda del Consejo, pues le autorizaron la venta de acciones de TIGOUNE para que sean feriadas por un mínimo valor. Increíble, señores, hasta donde llega, no les importó la opinión de todos los paisas, no les importó la opinión de algunos, pues, senadores, congresistas, hasta el mismo presidente. El Consejo decidió que se deben vender estas acciones, señores, para que se privatice esta empresa. Pues resulta que un concejal que sí sacó la cara y que siempre estuvo en la pelea por la no privatización de TIGOUNE, pues defendió el patrimonio público hasta lo último, ¿no? Y es que es un sentido común, es una empresa que le pertenece a los paisas para que después se quede con los privados. Increíble, señores, hasta donde llega Plata es Plata de Federico Gutiérrez. Entonces, escuchen esta intervención del concejal, aquí en Noticias, que es aclara su posición sobre por qué defiende, pues, la no privatización de esto. Pero, pues, el señor Fico Gutiérrez consiguió su cometido. Una pena para los paisas. Esta discusión traicionó que diversos sectores políticos, de lo que llamaríamos derecha, izquierda y centro, están llamando a dar de manera mucho más sano. Y hay una frase que suele utilizar el alcalde Perico Gutiérrez que dice El luchador por lo bueno no va de izquierda o derecha, sino de sentido común. Lo alcalde le hago el mismo llamado. Defender lo público, defender el patrimonio público no va hoy de izquierda o derecha. Está en sentido común. Y hay un sentido común que prevalece sobre las ideologías en Medellín, que yo lo he dicho aquí, que no pasa en otras ciudades. A la gente de Medellín les duele lo público. A la gente de Medellín, sea cual sea su tendencia ideológica, lo público le duele. La gente defiende lo público. El debate público ha sido limitado, yo lo he dicho acá. En la presentación de este proyecto se dijo que para él mismo se habían realizado 15 socializaciones en plenaria, 13 reuniones de estudio, 30 encuentros y foros con grupos de interés. Todos estos debates que se dice que se hicieron, fueron hace cuatro años, hace dos años, en la pasada administración. Este consejo está diciendo que la discusión ya se dio en la pasada administración. Entonces por eso no hay que discutirla en la amplitud que requiere este momento político. Lo cual es falso y se los voy a demostrar. Uno, porque de octubre del año 2022 siguiente, cuando se hizo la última valoración, el último balú, a julio del año 2024, hay variaciones políticas, sociales y económicas que exigen ser debatidas. Nosotros por eso solicitamos de manera oficial, por aquí lo tengo, a la alcaldía de Medellín que repite este proyecto. Nosotros solicitamos de manera formal que repite este proyecto. Y depende hoy de los concejales de primera comisión que este debate se pueda dar de cara a la ciudadanía. De manera amplia, de manera sincera, conociendo todos los posulados. Los trabajadores de la ATEL nos hicieron llegar un documento que habla sobre lo que han denunciado, lo que llamarían la quiebra controlada de la empresa por parte de Milikon para comprarla a precio de huevo. Nosotros tuvimos tres reuniones con dos actores políticos que están a favor de la privatización. El alcalde de Medellín y EPE, que fue quien propuso esa privatización, esta enajenación. ¿A ustedes no les gustaría que cada concejal y cada grupo político tuviera esa misma opción de reunirse con los líderes de los sindicatos que están presentando un análisis técnico de por qué no hay que vender? ¿Qué están diciendo técnicamente por qué no hay que vender? ¿No les gustaría que ampliáramos cada uno de nosotros nuestro criterio y que la ciudadanía ampliara su criterio para que pudiéramos tomar la mejor decisión posible? Eso no es con base a ideologías. Eso es con base a que tomemos la mejor decisión para Medellín de la manera más informada posible. El alcalde se equivoca en las carreras. En las carreras todo puede llegar a salir mal, colombianos. Esto no va para bien. El señor dice plata es plata, pero no se tiene realmente una planeación a dónde van a ir los recursos de la venta de estas acciones. Y es que Federico Gutiérrez se hizo presente allá en el Consejo de Medellín. Atacó al gobierno de Gustavo Petro porque el público le gritó pícaro, pícaro, pícaro o fícaro, fícaro, fícaro. ¿No? Pues Gutiérrez hace el robo en vivo y en directo con la complicidad del Consejo de Medellín. Un bien de la ciudad vendido por un décimo de su valor. Quiero saber de cuánto fue la coima. Argumenta con el discurso estúpido el señor. Vayan por ellos, señores, porque tarde o temprano estas personas van a hacer quebrar a Medellín. Escuchen lo que dijo este señor Federico Gutiérrez. Pícaro o no, fíco, fíco. Pícaro o no, fíco. Vean, señores, yo les voy a decir una cosa a ustedes. ¿Quieren encontrar pica de bandidos? Ustedes los conocen, vayan por ellos. Ustedes los conocen, los que los invitan acá. ¿Quieren pica de bandidos? Ahí tienen uno. Y todos detrás, que se robaron a Medellín. Esos son pica de bandidos. Esos sí son pica de bandidos. ¿Quieren saber dónde están los pícaros y los bandidos? En el gobierno nacional que ustedes defienden y que ustedes proclaman. Acá están. Acá no. Vayan por ellos. ¿Quieren encontrar los pícaros y los bandidos? Ahí están los que robaron a Medellín y no han respondido. ¿Quieren encontrar los pícaros y los bandidos? Vayan, búsquenlos porque los tienen nombrados en altos cargos a nivel nacional en el gobierno en el que ustedes se han representado. Ah, cómo les parecen las palabras de Fico Gutiérrez atacando al gobierno de Petro porque les piden explicaciones de qué va a hacer con la plata de esta venta. Pues aquí dice un usuario. Atención. Acaba de ser aprobada la venta de acciones de EPM en UNITIGO. Prohibido olvidar a estos concejales que votaron a favor y regalaron el patrimonio no solo de los paisas, sino de todos los colombianos. Pícaros, señores. ¿Y quiénes son los concejales que permitieron la venta de estas acciones? Pues la mayoría son del partido de Creemos, algunos de Verde, todos los del Centro Democrático. Y pues lamentable estos señores definitivamente. ¿Qué va a pasar? Pues ya lo verán. Se esfumará la plata, ¿no? Y Andrés Guri, un concejal del Centro Democrático, impresentable concejal de Medellín, anteriormente defendía a Disquiaune y hoy el infame aplaude su venta. Resulta que este señor, en pleno consejo, empezó a gritar fuera Petro, fuera Petro, a ver si lo apoyaban. Y resulta que el señor después se le volteó la torta porque hubo arengas a favor de Gustavo Petro. Miren las imágenes. ¡Fuera Petro! 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 ¿Qué tal esta belleza de concejal? ¡Hágame el favor! Y pues entonces le salió el tiro por la culata porque en el consejo de Medellín, pues empezaron a gritar. Fue arengas a favor de Petro, amigo, el pueblo está contigo. Desen cuenta. Ah, definitivamente hay un país muy dividido. Pero aquí, aquí Noticias nos cuenta la mala noticia, donde aprobaron la privatización de UNED sin darle garantías a quienes hoy trabajan en la empresa. Sin explicaciones claras sobre la destinación de los recursos y sin un debate amplio al ciudadano. Dice aquí, aquí Noticias. Me disculpo con Medellín por lo que acaba de suceder. Hicimos cuanto nos fue posible. Increíble esto, como atropellan a la ciudadanía. Se acaba de aprobar en el consejo de Medellín la privatización, terminar la privatización de UNED, telecomunicaciones, en medio de protestas de la ciudadanía que exigían un debate más amplio, que exigían que esto nos hiciera la carrera, en una semana, cita de extras, en medio de la incertidumbre, no hay claridad sobre el uso de los recursos. Lo que han propuesto estaban, fueron propuestas de Federico Gutiérrez, no a la privatización de lo público. Si seguimos las mismas ideas, con las que defendieron la privatización de UNED, privatizarían el resto de PN, privatizarían la FLA, privatizarían todo. O sea, porque dicen que el Estado no se tiene que meter en nada. Le pido disculpas a la ciudadanía de Medellín, lo intentamos. Está decepcionado de esto que acaba de pasar. También el periodista Yamit López estuvo en una intervención sobre esta privatización y dijo, Yo y muchísimas personas nos opusimos a la venta porque es un negocio estratégico y no hay razones para confiar en la alcaldía de Federico Gutiérrez. Diez años luchando contra la privatización. Mi intervención en el debate. Escúchenlo. Por lo menos yo llevo diez años luchando contra este negocio. Es la primera vez que yo veo que el Consejo todo está de acuerdo en que la fusión fue mala. Pero cambió algo. Y es que ahora los concejales creen que se puede confiar en la alcaldía de Medellín. O decía Jesús, por sus actos los conoceréis. Entonces yo les voy a recordar un poco qué fue lo que hizo Federico Gutiérrez en su primera administración. Cuando el negocio de Millicom y UNE andaba. Se vendieron 900 torres. American Tower que era parte de Millicom. Se vendieron las sedes de UNE por toda Antioquia. Se pasaron 601 trabajadores a Huawei. De esos 601 trabajadores concejales, 400 fueron despedidos. Durante la alcaldía de Federico Gutiérrez había pérdidas por 700 mil millones de pesos. ¿Y qué hizo Federico Gutiérrez en ese momento? Usted dirá, no teníamos el control. No se le podía decir nada a Millicom. Tres días antes de que se acabara su administración, le entregó la orden al mérito cívico y empresarial a Marcelo Cataldo. El presidente de UNE literalmente lo premió por tumbarnos. Como por sus actos los conoceréis. Yo personalmente no confío en la alcaldía de Federico Gutiérrez para entregarle el patrimonio de los antioquianidos. Creo tres cosas que se deberían hacer. Primero, saber realmente cuánto cuesta. Lo segundo, dar una discusión muchísimo más amplia. Se estudia una propuesta especialmente para defender un patrimonio que es estratégico en la seguridad nacional y en el internet, que es un derecho fundamental. No a la venta de UNE. Muchas gracias. Y esto va a terminar muy mal, señores. Muy mal. Y es que en su época, en el 2011, el señor Federico Gutiérrez decía no privatizaría UNE. Gran debate de Medellín. Y miren lo que hoy hace. El general de Hernández se pronunció frente a esto. La ultraderecha siempre ha defendido la privatización. Y Federico Gutiérrez es un claro eje. Engañó a los paisas. En las calles y medios y redes sociales prometió no privatizar UNE. Hoy la realidad es que Medellín ha perdido una de las empresas más emblemáticas de su región, señores. Lamentable, ¿no? Por otro lado, resulta que el director de Transparencia, Andrés Hidalraga Franco, pues está en el ojo con Frico Gutiérrez. Ha solicitado a la alcaldía de Medellín la justificación de la contratación directa por la suma de 68.893 millones de pesos, debido a que esta secretaría no encuentra soporte del uso de la figura y nota una ausencia de argumentos fácticos y jurídicos para la selección y adjudicación de estos contratos. Es decir, la posible evasión del mecanismo de selección principal establecido por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 del 2007, que es la licitación pública para la satisfacción de las necesidades, acudiendo al parecer sin justificación a uno de los mecanismos excepcionales de la selección directa. Advierte especial atención la identificación dentro de los procesos de contratación las siguientes observaciones. 1. La posible suscripción de los contratos con personas jurídicas bajo la modalidad de la selección directa sin el cumplimiento de requisitos legales. 2. La eventual falta de acreditación de documentos publicados en el SECOT 2 como el certificado de inexistencia de personal de planta. 3. La posible falta de justificación de las contrataciones señaladas en la figura de prestación de servicios utilizada, ya que no se identifican las exigencias profesionales e intelectuales del servicio profesional, personal e intelectual y o de apoyo requerido, experiencia y o requisitos académicos. Y por último, la prestación personal del servicio no está clara dentro de las exigencias de la ejecución, ya que se establecen en su mayoría pagos contra entrega de productos y no corresponden a una prestación de servicios profesionales sujeta a los honorarios periódicos. No, señores. Hay los documentos, hay también las contrataciones que presuntamente se hicieron y que no corresponden a los servicios prestados. Señores, entran a investigar. También la red de veedurías de Colombia pide a la Procuraduría investigar la contratación de ISA al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y otros. ¿Y esto por qué? Pues la red de veedurías de Colombia se permite informar a la opinión pública que ha denunciado formalmente ante la Procuraduría General de la Nación y alertado a la Secretaría de Transparencia de Presidencia los hechos que envuelven la contratación estatal de ISA, que no ha contado con un presidente en propiedad mientras se estarían adelantando millonarias contrataciones a través de sus filiales. De la misma manera, el ente veedurial solicita se investigue un posible tráfico de influencias en el que eventualmente podría estar inmerso el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Las solicitudes puntuales formuladas a las citadas dependencias de investigación son Petición 1. Se sirve a adelantar investigación respecto a la contratación en la empresa estatal ISA, teniendo en cuenta que en los últimos años no ha contado con un presidente designado. Segundo. Como quiera que se han divulgado públicamente posibles nexos entre Catalina Gutiérrez Zuluaga, quien trabaja en un alto cargo directivo en InternetSA, con una asignación salarial de cerca de los 40 millones de pesos, en una entidad filial de ISA. Y a su vez, esta sería hermana del señor alcalde Federico Gutiérrez, quien tiene un interés directo y funcional en la dirección de ISA. Y la consiguiente designación de su presidente. Hágame el favor. ¿Sería ahí un conflicto de intereses? Pues tendrán que investigar, señores. Secretaría de Transparencia. Procuraduría que está muy calladita. ¿Por qué no sale a decir esto? Pues resulta que el alcalde de Medellín salió a criticar y a defenderse sobre estos ataques que está presuntamente sufriendo de Secretaría de Transparencia y la presidencia. Él dice, como un acto de desespero, calificó el alcalde de la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, los señalamientos de Gustavo Petro y la Secretaría de Transparencia que le han hecho recientemente. Y aseguró que en su alcaldía todo se hace con transparencia, a diferencia de lo que hacen en Palacios. Sí, cómo no, como su jefe de seguridad. ¿No? Increíble. Se les nota el desespero que tienen, porque pusimos en evidencia desde Medellín y desde PM lo que pretenden hacer con ISA desde el gobierno nacional, nombrando a una persona absolutamente cuestionada. ¿Y qué ha pasado después de los ataques del presidente Petro todo el fin de semana? Entonces ahí viene ya la retaguardia. ¿Quién es? ¿Quién es el secretario de Transparencia con sus trinos? Y yo lo que le puedo decir al país es que aquí hay absoluta transparencia, hay ausencia de lo que hacen allá en Palacio. Yo le preguntaría mejor al secretario de Transparencia en qué van los casos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, porque están contratando a los peores corruptos que se robaron a Medellín en altos cargos en el nivel nacional, a quienes mal gobernaron a Medellín en los últimos cuatro años. Toda la contratación que se realiza en el distrito está ajustada a la normatividad y con transparencia al 100%. Claro, el ataque del gobierno nacional no va a cesar, eso yo lo tengo claro. Y van a seguir. El presidente Petro no va a parar de atacarnos, va a poner a todos sus alfiles a atacarnos directamente. Pues bueno, se va a aguantar estos dos años que quedan de desgobierno a nivel nacional y nosotros a seguir sacando adelante el país desde las regiones, como lo estamos haciendo hoy con las obras del túnel de Oriente en la segunda etapa. Todo el día atacarnos a nosotros. Esa es la agenda. No van a tener otra agenda diferente. Entonces imagina el desespero del presidente Petro cuando lo ponga en evidencia porque sus cinco miembros de junta en ISA, él les da la orden de votar por una persona cuestionada que tiene graves escándalos. Entonces salimos desde Medellín y contamos y el presidente no se aguantó, trinó todo el fin de semana en contra de nosotros y después entonces llama al secretario de transparencia de la presidenta y le dice me hace el joder y empieza a joder afico por todos lados. No, los corruptos son ellos. Nosotros no, nosotros aquí estamos cumpliendo con toda la normatividad y toda la contratación está ajustada a la norma, ¿listo? Ellos tienen una herramienta, la están utilizando es para apabullar a quienes nos oponemos a lo que está haciendo el gobierno nacional. Eso es lo que se viene. Me lo habían advertido ya. ¿Cómo no, Fico Gutiérrez? Esperemos a ver en qué terminan estas ventas de acciones, ¿no? Y es que aquí lo dicen. Y el chiste del fícaro se cuenta solo. Vender a la carrera a UNE sin expertos, sin debates, sin aplicar lo que en dos años le exigían de pinturita, sin tener un proyecto de única destinación para los recursos. ¿Eso es transparencia? Bandido es lo que son, le dicen aquí al señor Federico Gutiérrez, ¿no? Tremendo esto, señores. Vamos a ver en qué termina. Por otro lado, ¿recuerdan a Sandra Ortiz? La señora delegada para las regiones que está inmersa en este escándalo de la Unidad Nacional de Riesgo, pues resulta que pide ser oída esta semana o será imputada por la fiscalía. Pues la audiencia contra Sandra Ortiz no se realizó por un ataque de nervios que sufrió, señores. Y es que revelaron que Sandra Ortiz pide ser oída esta semana o la otra o será imputada por la fiscalía. Parece que todo el escándalo de esta Unidad Nacional de Riesgo hubiera recibido una tregua. Las aguas parecen calmadas, aunque la tormenta sigue. La audiencia de Schneider, Pinilla y Olmedo López para ser detenidos se pospuso hasta el 31 de agosto debido a la congestión de los juzgados. En el caso, Sandra Ortiz, cuya audiencia no se realizó por un ataque de nervios, solo tiene dos opciones en este momento. O pedir un interrogatorio para iniciar un proceso de colaboración, si está dispuesta a hacerlo, lo que no quedó claro la semana pasada, o esperar a ser llamada a imputación. ¿Ustedes qué creen que hará? Si hay sospechas de que no podría asistir a la imputación, se expediría una orden de captura. La fiscalía tiene abundantes pruebas en su contra para imputarle concierto para delinquir, interés individuo en la celebración de contratos, peculado por apropiación a favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y en documento privado. Esta es una semana decisiva para que la señora Ortiz solicite ser escuchada o imputada. Pero se quedó sin abogados, señores, porque el señor que la representaba renunció de común acuerdo con esta señora. Esperaremos a ver qué pasa, porque mientras busca un nuevo abogado que acepte este chicharrón, ¿no? Sin embargo, Schneider Pinilla se presentó ante una diligencia de la Corte, dijo que iba a guardar silencio, pero después de dos horas como que soltó la boca. Eso fue lo que dijo su abogado Moreno, ¿no? Escuchemos al abogado qué fue lo que dijo. Decidió darle la cara a la Administración de Justicia, después de constantes llamados y preguntas que ha hecho la magistratura, y decidió romper su regreso, guardar silencio, confiando, confiando en que se le den las ganancias, confiando que esa expectativa al principio por su niña se materialice. Esperemos que, en efecto, por el bienestar del país, de las investigaciones, se avance, porque, como lo saben, no es solo las personas que hoy se están instalando, sino que también hay muchas más en ese proceso de colaboración de señores de Iberkin. Así que, nuevamente, insistimos en que se le den las garantías, que se le respete la vida, que se le garantice la vida, ahora que se imponga la medida de sufrimiento. Ustedes entenderán las presiones que puede recibir un testigo cuando se declara contra altos funcionarios y personas que tienen mucho poder de todo tipo, de institución económica. Entonces, Peter, que no hay amenazas. A mi opinión, se presenta otra vez, como el señor Fiscalía nos dice pasada, ¿intimidaciones de amenazaciones? De eso tiene conocimiento la Fiscalía. De hecho, hay un estudio, como se conoció en la Fiscalía y en la audiencia, que hizo la unidad o la oficina de protección de testigos donde valoró el riesgo del señor Isner como riesgo extremo. Así que, nuevamente, insistimos en las garantías del señor Isner. ¿Cómo va a tener la cuestión? Eso es un tema que debe resolver única y exclusivamente el cuento de garantías. Esperemos que él despache favorablemente esa solicitud si decide imponer la medida de aseguramiento. ¿30 o 31 de agosto? 30, 30, 31, perdón. ¿Han mencionado que hay más a los funcionarios, más a los funcionarios? Bueno, señores, ahí está la noticia. Vamos a ver qué pasa el 31 de agosto, si esta gente realmente es imputada y llevada a prisión o si les dan un principio de oportunidad. Colombianos, hasta acá este video. Por favor, compartan, suscríbanse y nos vemos en un próximo. Muchas gracias por escucharnos.